bueno seguimos aquí somos la tienda esta navideña encendida esto está buenísimo de nuevo agradeciéndole a pinos lucio que ha estado aquí presente toda la tarde compartiendo la bella josefina dios la cucaramacra también no estoy mal yo la presión no me tome la pastilla y más con esta chica que viene ahora también bella talentosa de ecuador para el mundo yo quisiera que ella sea para mí de verdad ya se lo dije pero no se puede ella es ahora y sólo para ti en somos latinos vía p y 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 ¡Anaí! 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 ¡Que nos llame una estupidez de haberme enamorado así! I'm crying for you Pay it, pay it Oh,iva Arrepentida estoy por haberte amado así Me enamoré de un error, no debí confiar en ti Llorar no me ayudará, trataré de olvidarte Dejo en manos de Dios